¿Qué es la población de la Comunidad de Madrid? El trabajo de conservación que se ha desarrollado, que básicamente consiste en localizar cada año todas las parejas, saber dónde están, saber cuántos pollos vuelan cada año y gestionar el hábitat y la zona para que no haya molestias. A primeros de junio instalamos dentro del Parque Nacional en un nido de buitre negro una cámara webcam en colaboración con personal del Parque Nacional para poder seguir día a día a través de internet o cualquier dispositivo móvil la vida día a día de una pareja de buitre negro. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.